Yo prefiero estar todo el día aquí sentada antes de ponerme arroba, yo tengo tos de vida. Buenas, tenemos un delivery de parte de Dios, buen provecho. Atención hermano, tengo también un mensajito por ahí para que lo puedan leer, nunca pierdan las esperanzas, vale, muchas gracias, gracias. Gracias. Buenas, te mando un delivery de parte de Dios, mi hijita. Gracias. Buen provechito, bendiciones. Buenas tardes. ¿Por acá le ponen la tardes? Gracias. 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 Gracias.